¡Ay, qué emoción, Ariel! Me imagino, me imagino la niña contándonos estas anécdotas. Pero estoy con la mamá, que está trabajando en este momento, Oriundas de Dianfune, me decía, que hace poco que viven aquí en Jesús María. Estoy con María Noel, es la mamá de Isabela, de 8 años, que es la que, gracias a la gente, logra subir a estar con su ídola. Es así, María Noel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sí, sí, es así. Gracias a la calidad del público y que la veía, que ella estaba muy emocionada, muy desbordada. Gracias al público, ella logró subir a cantar. Logró su sueño. Me imagino, porque ella me imagino que también tiene sueño de cantar. Sí, ella, en realidad, desde que tiene 3 años, ella sueña con... Ella siempre dice que quiere ser famosa, ella estudia canto, estudia baile, y bueno, está todo el tiempo, todo el tiempo cantando en mi casa y cantando María Becerra. ¿Y cuando la cantó con María Becerra? Digo, hasta yo le vi la cara a María Becerra en el video que me mostrabas, y también se sorprende, digo, cómo entonó, cómo la sabía. Sí, porque yo estaba a un costado y uno de los chicos del staff me decía que cómo cantaba, que bien que cantaba en ese momento. Y cero nervios, ella... Fue natural. Sí, natural, se robó todo el escenario. Ya lo lleva en el alma, me parece que ella lo trae, lo de ser famosa. Estaba como una mini María Becerra. Sí, sí, ella se quiso hacer todo, me pidió que le hiciera todo su outfit. Me dice, mamá, hacerme como María Becerra. Entonces, por eso, entre mi otra hija, la más grande, le preparamos todo su traje para que ella fuera esa noche tan especial. ¿Cómo está hoy ella, después de todo? No, no, no. O sea, no habla de otro tema. Para ella cumplió su sueño y está totalmente fascinada. Fascinada. Ariel, no sé si querés hacer alguna pregunta. No, felicitaciones simplemente, felicitaciones. Qué lindo. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ariel, no, la mamá trabaja acá en el vacunatorio. Así que me llamaban todas esta mañana, Ariel, para decirme que, bueno, acá estaba la mamá de la niña que había subido al escenario y que gracias al público, porque el público le decía a María Becerra, a ella, a ella, y ya había subido una nena de 11 años. Y después subió nuestra querida Isabela de Jesús María. Muy bien, ahí está. Guarden todo porque si Isabela se hace famosa no le va a dar pelota a nadie. Gracias, Lisa, gracias a la mamá. Hasta luego, chicos. Qué lindo. Gracias.